Música 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 Como que es sufrida cuando va al río Traiganle el guacal Música 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 ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video Pero Pero Satisfechos Porque hemos tenido una aventura Super Vergonísima Entonces La cuestión es de que Venimos para Venimos para el río Zumpullo Y ahora estamos pasando por aquí por Tegarico El Chico Entonces este nombre se llama Las Pilas Río Abajo Las Pilas Río Abajo Entonces Música Yo siento algo sano Julio Este pequeño con vos Nos perdemos Y Así que miren Aquí Ando metido donde nunca Me había metido pues El paisaje miren Miren calidad de paisaje que Vamos aquí tomando Estas son las montañas De Chalatenango Acabamos de pasar por Algunas Unas siembras de repollo Pero aquí andamos Ahí va el buen San Aquí va mi amigo Basil Esteve Y aquí anda el buen Jimmy de El Salvador en Forever En representación de El Salvador en Forever Porque él es la mitad Se le quedó su pareja Así que Vamos a ver qué onda Cómo está el Basil Y a ver mi gente Miren hemos llegado al río Zumpullo Miren que los bichos ya vienen de echarse ahí un baño miren Después de andar perdidas Perdidas Hemos llegado al río Y aquí está Así que aquí nos vamos a echar un baño con estos cipotes Ya vamos a poner el calzón de tardo Porque es justo innecesario Porque Vamos a ir a almorzar a Honduras gente A Honduras vamos a ir a almorzar Así que estén viendo esta cadena de videos Se los recomiendo Vean estos videos gente Porque se están poniendo buenísimos Cada vez más buenísimos Miren gente Miren que es súper cristalina el agua Miren Estamos buscando señal porque Miren que bonito Sí 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 Vaya amigo El reto es Estar parado ahí en esa piedra Ve Pero aquí también Pero aquí también mira tírate aquí ve Brincate aquí Te voy a grabar Aquí aquí está Y aquí está con San S.B. Y que pasa que pasa Y con Jimmy de San Madre de Forever No hay piedra No hay piedra ahí No hay piedra ahí No Vaya vamos a ir a ver si es cierto Va Está bien helado Y ya la tocaste Sí Y el agua Y el agua Y la tocaste No hay piedra ahí en esa piedra No hay piedra ahí No hay piedra ahí No hay piedra ahí No hay piedra ahí Vaya miren gente El río está Cristalino Pero cristalino Ustedes pueden ver las rocas Miren ahí se ven El agua está rica Nos vamos a dar un pequeño baño En un momento Antes de irnos Para almorzar gente Pero esto se ha puesto bueno La verdad miren Miren qué paraíso en el que andamos Miren qué chulo está este lugar Miren Está pero súper bonito Miren Para venir a pasarla en familia Sí es un poquito helado Pero ya a la hora de unos mediodía Se puede echar un baño Ok Pero la verdad que vale la pena Yo sí lo recomiendo Porque la andamos pasando súper bien Andamos súper bien Súper bien Súper bien Me acabo de encontrar con esta belleza Así que nos vamos a dar un Una mesinita Va démosle Miren qué bonita La verdad que la estamos pasando bien mi gente Miren qué chulada de lugar Qué chula Aquí dándonos una mesinita Miren Una paz Como no tienen idea Rico, rico, rico Esto es turismo Esto es turismo Esto es lo rico De la belleza De nuestro pulgarcito El Salvador Esto es Miren Usted si se viene Fin de semana Seguramente va a encontrar ahí A una venta Allá en entrada Nos acaban de ofrecer sopa de gallina Quiere sopa de gallina Le matamos la gallina Y pum 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 Se la hacemos Y ahí pues Ya toma sopa de gallina Aquí en la entradita Tienen la sopa de gallina Aquí cuando entran el pasajito Tienen la sopa de gallina ¿Eh? Ya usted viene aquí Puede comer tranquilo En familia Miren qué bonito Ahí está otro columpio Para las bendiciones No es no solo para las bendiciones Si a mí me pudo también Así que mi gente Sigan viendo este video Porque nos vamos a bañar Es agua estelada Yo quiero ver a los bichos bañándose A ver si es cierto Que aguantan Así que démosle Miren qué gorda esta vaca Miren estos bichos Si son pelados Yo pensé que no iban a tener Que no se iban a meter Ay me llega Ay me llega Me llega Me llega Hoy sí Dale Tira tu clavado Te voy a grabar Ay no seas así Te quería grabar Vuela Vuela Que locos Ey miren Aquí está Sansito Sufriendo 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 Ey estos bichos Hoy sí me convencieron Ey hoy sí Ey estos bichos Me han convencido Neta miren En lo que yo Estaba buscando señal Por ahí Porque quería mandar un mensaje Y hoy día Y miren Ya los encontré Bañándose Estos locos Ey que buena onda Me llega Y miren Allá están más turistas Miren gente Miren Miren gente Ahí están más turistas Viendo el río Miren Miren aquí Ahorita vamos a ver A sumergirse ahí Miren Te vas a meter Mario Te vas a meter Te vas a meter Yo sí Yo sí Yo voy a sufrir un rato Ahorita Solo que primero te iba a pedir En el bolsón O en la otra maleta En una de las dos Va ahorita Porque la regué Que no fui allá Voy para el río Gente Vale verga Estos valientes Ya se metieron Y yo Yo no me puedo quedar atrás Porque son los hombres No hay cual así Me voy a ver mal Ey Mario Mira te estás jodiendo Mario Te estás jodiendo Entonces tienes respeto A las canas Mira Yo dije Va A huevo Así que Yo sé Que me están dando A mí me quedan Al agua Quieren mojar esto Diciéndome Que no está tan helada Si yo sé Que esta onda Me va a silbar el mango A huevo Pero Todo está por ustedes Gente Para que vean Ahí esas reacciones Pues Vémosle Ya estamos en vivo En directo Desde TSS Tengo que bajar yo ahora El cámara Espérense Corto esto Ya Bueno Dicen Que este tipo de baños Son terapéuticos Es agua Te aseguro que está Pero Sacada de la refri Está Yucay Pero bien ¿Qué vamos a hacer? Bañarnos No podemos ir Para otro país Para el hermano País de Honduras Así que Tenemos que ir bañaditos Como van a Estos hipotes Así que Vémosle Pero Metete de cabeza Mira Si esta cosita Toqueo Y ya sentí Metete de cabeza Me cae el chorbo No Deja que me meta De cabeza Ay 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 Sabes que fuera bueno Conseguir Para que la gente Ve Un termómetro Para que vieran De verdad Porque te aseguro Que no creyeran La temperatura De esta agua No la creyeran Ay Si te quema De helada Echate en la cara Y vas a ver Que rico se siente Voy a hacer Como aquellos Buxeadores U U U U No 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 Si son cinco minutos Adentro U U U U Uff 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 No grabe En pausa Uff Uff Disculpa No sabía que era el otro botón Uff 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 globe Uff 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 ding Uff Uff no 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 yo solo me quedo al paja si perdon pero ya no me quedo sumergir Jimmy grabalo que se me cae el boxer vos aquí veniste el boxer este bajada que no puedo caminar se me cae esta onda no pero los bachitos se sienten menos ofensivos es como que sucia cuando va al rio traiganle el guacal traiganle una falda a la niñita para los que han visto los videos anoche nos quedamos en el pital aquí arribita yo les decía que anoche nos quedamos en el pital y los que vieron los videos llegamos a la una de la mañana nos topamos a las tres de la mañana a tres y media estábamos intentando dormir estábamos a cero grados en la mañana por los que no creen si estaba cero grados el sereno amaneció escarchado era prácticamente como que era nieve la escarcha se miraba como que era nevado todo el pasto los miradores un montón de escarcha como que era nieve la agarraba así a las bolas de tipo escarcha entonces que te quiero decir con esto imagínate como está del lado del agua viejo que ha bajado toda esa onda está terrible men está terrible de verdad puede ser hasta de azo no he sufrido loco ahorita pero se siente después de eso me siento como un hombre nuevo así me siento ahorita bien vergón pero ya no me quiero meter hasta ahí llegó la aventura porque queremos ir a Honduras así que si están viendo este video van a ver cuando fuimos a Honduras a almorzar así que andamos cerca nos vamos a cruzar a Honduras el primer pueblito de Honduras y vamos a ir a almorzar allá así que vale la pena mi gente que vean esta cadena de videos porque va a estar buenísima buenísima, 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 de verdad va a estar muy buena ahí estamos con los canales hermanos Salvadorian Forever Basile TV Basile TV y Aysan SV y su canal Julio Barbudo 503 así que vamos a preguntarle que les ha parecido aquí a los cuatro que te ha parecido aquí el Basile para los que no sabían él es Mario de Basile TV también son nuevos acá él es Mario de Basile TV canal hermano nosotros vamos a Julio Barbudo 503 él es Basile TV vayan a seguirlo y suscribirse que te ha parecido canal? este paseo bien recomendado pero lo único que hay no sé si ya mencionaste que tienen que venir en vehículo que sea 4x4 4x4 o alto si o alto la calle está un poco mala está mala la calle ahí en los videos van a ver hemos grabado un pedazo en los canales hermanos si está un poco mala así que recomendado super recomendado la naturaleza al máximo aquí va y bueno suscríbanse a los canales y aquí pues con con este pollo mojado el sangue no está helado paja me que en media hora estoy yo ahí paja me quería andar fíjate que no conocía este río no lo conocías no nunca había venido de estos lados pero cuando toqué el agua dije puy este lado pero mira a uno le vale o sea yo que llevo años haciendo videos me he metido en ríos llenos de ya ves el que entonces esto para uno es una aventura como no meterte en uno que está que prácticamente se ve no se ve contaminado y al final es un recuerdo que te llevas una aventura una buena hoy si es una buena aventura si o sea vas a decir puy aquel día nos fuimos a meter aquí al río heladísimo y aparte a los suscriptores les enseñas un lugar que tal vez ellos quieren venir si les estoy diciendo que va a haber una cadena de videos bien originales de este viaje de esta aventura y solo de frío van todos todos de frío van todos estamos en la zona alta de El Salvador pero la gente le gusta verlo sufrir a uno y aquí hemos sufrido no ha sido exageración nada de lo que hemos vivido pero super chivo nos llevamos una buena experiencia y sigue vamos vamos para Honduras imagínate como es la vida en Santo Tomás estaba yo viendo los globos y vamos para Honduras imagínate quien me lo diría pero la vida es así de maravillosa así que aquí estábamos con el buen Isaac S.B. sigan viendo los videos y suscribiéndose que se quedaba mire que dijimos el que quede viejito allá va allá va Mario qué pasó Mario qué pasó ahí oí todos hasta la cabeza dale Mario eso Mario ya ha puesto el bautizado por el Zumpul por el espíritu del Zumpul ha sido bautizado de Mario oye gente en los canales gracias por estar aquí soy su servidor Julio Barbudo 503 y ahí estamos pues hasta la próxima aventura ahí estamos gracias por estar aquí